Seguidores del canal como estamos me habían sugerido solicitado que hiciéramos un tutorial completo desde el inicio hasta el fin de cómo crear un spot sea comercial sea identificativo sea lo que sea vamos a ver si podemos grabar algo para empezar desde cero no es el micrófono de condensador el que estoy utilizando es un micrófono de línea micrófono de mano así que bueno vamos a grabar algo aquí escuchas 96.1 96.1 la amiga fm suave no tiene las intenciones que debería tener la producción pero escuchas 96.1 la amiga fm entonces ya tenemos la idea para para el proyecto bajamos un poquito los decibeles que eso de preferencia se hace cuando se graba y bueno se procede que es lo que se hace es primerito cuando yo empiezo al tema de la voz pues primero grabar bien ya ahorita estamos haciéndolo así medio mal pero primero grabar bien segundo me encanta utilizar el producto de waves que se llama este que está aquí audio track mono ahora digamos que tú no lo tienes también utilizo el original de adobe que es el que está aquí amplitud compresión el procesamiento dinámico aquí está que es lo que hago con procesamiento dinámico digamos que esta es la parte alta de la voz la parte media y la parte baja entonces voy a dar un previo aquí entonces miren a ver vamos a ampliar aquí ya si notan esta parte aquí está sucia ya y lo que hago yo es levantar un poquito el corte a ver entonces lo que yo hago aquí es generar un corte para las frecuencias bajas eliminarlas más aún ya todo esto hay que tener cuidado de no exagerar mucho porque si no la voz las frecuencias bajas serán cortadas entonces por ahí vamos vamos más o menos ya bueno ahí exageramos incluso para la vista pero bueno como ven el previo tenemos ya limpia el audio entonces una vez que hacemos eso lo que procedemos a hacer lo siguiente es aplicar el efecto y de esta forma nosotros vamos a limpiar la voz en esta parte de aquí ya generamos un corte depende del audio que hayas grabado si es más o es menos ya eso dependerá de ti no y ponemos aplicar y como ven hemos borrado las frecuencias bajas pero hay unos topes que todavía se sienten podemos hacerlo tranquilamente de esta forma 96.1 generamos un silencio bajamos volumen y ya de esta forma mayormente quedaría digamos que perfectamente limpiado el audio pero bueno hecho ahora lo primero que hay que hacer para comenzar ya a ecualizar la voz es saber que necesita mi voz si hablo muy agudo pues necesito quitar un poco los agudos hablo demasiado grave pues necesito quitar un poco los graves ahora cuál es el escenario que va a ser presentado el audio va a ser en radio va a ser multimedia podcast comercial todo eso hay que tomar en cuenta si no tienes mayor idea de cómo hacer todo esto pues podemos tranquilamente elegir un preset de los que están dentro de del adobe edition por ejemplo el escuchas 96 el preset por ejemplo de voz del locutor de radio y yo lo que siempre hago aquí en este tema es bajar porque está demasiado subido bueno en este caso sería ahí a menos digamos 6 hacemos un previo a ver vamos a hacer un previo nuevamente de esto ya entonces ya con eso hemos levantado quitamos y subimos ya si no tienes mucha experiencia en el campo mientras que si quieres hacer algo un poquito más pues utilizo yo los web y hay que tomar en cuenta que a ver aquí ya ahí va entonces en los web que hago lo siguiente volvemos nuevamente al punto de partida si tienes un micrófono de mano que te costó una funda de caramelo no sé no vayas a querer sonar como profesional eso ya está determinado un espacio abierto donde no está controlado el audio tampoco te va a salir muy bien si utilizas un micrófono de mano como el que estoy utilizando ya que no es de condensador hay ciertas texturas de la voz que se pierden entonces son cuestiones para tomar en cuenta también al momento de la producción ya ya entonces todo eso hay que tomar en cuenta en este momento grabé con un micrófono de mano un micrófono direccional no de condensador un micrófono dinámico que se le llama entonces esas son las prestaciones que tengo que más o menos ecualizar porque no lo voy a querer hacer sonar como uno de condensador 6.1 porque tiene sus límites escuchas 96 qué es lo que hago primerito es escuchar la voz líquida y de ahí vamos viendo qué es lo que necesita escuchas 96.1 96.1 como notan hay varios popeos y ahí lo que yo hago es aplicarle un fat filter si no tienes fat filter pues un ecualizador común qué es lo que se hace aquí por lo menos analizar escuchas 96.1 qué frecuencias son las que no son permitidas o que no son escuchables para la audiencia y de esta forma hago un corte un cut una eliminación vamos a hablar menos menos técnico hago un corte del lado izquierdo ya porque esas frecuencias no se reproducen escuchas eh al oído humano no 96.1 no luego identifico dónde está el pum 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 96.1 aquí tenemos un pum si lo amplificamos punto uno 96.1 ahí está el pum la amiga fm 96.1 96.1 96.1 96.1 ya ese es el sonido de cajón y lo que hago es minimizarlo 96.1 punto uno punto uno punto uno mira aquí básicamente se puede ver punto uno ya entonces lo preferible para no estar en este proceso es grabarlo bien lo segundo que hacemos el primero es ecualizar que mayormente es más de sustracción que de incorporación entonces lo que estoy haciendo es eliminando todas las frecuencias que no me sirven ya no estoy aumentando siguiente lo que hago es colocarle un procesamiento dinámico y con esto lo que hago es darle un poquito más de volumen a la voz miren lo quito y lo pongo entonces si notan en esta parte de aquí lo único que estoy haciendo es digamos que nivelar el audio así ven subir nada más sin alterar demasiado puedo mandarlo por último a 0 decibeles bajar un poco el volumen aquí ya tercero yo le daría un rbax que es que me genera cuerpo la voz dependiendo la producción si es para multimedia que mayormente va a ser visto en televisión en en celulares para que le agrego bajo no porque no se van a escuchar esas frecuencias mientras que así es para radio mientras que así es para un equipo en vivo sonido en vivo yo le agregaría un poquito de cuerpo escuchas a ver ahí va escuchas 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 ya ahí está casi no se va a notar vuelvo y repito porque este micrófono que tal cual tengo aquí a la mano no es un micrófono que tenga mayores recepción de todos esos colores de la voz y se va a notar poco que yo le agregue bajo y luego lo que hago es aplicar otro limitador pudiendo de esta forma agregar un poquito más de volumen si ven sin alterar demasiado como notan utilizo varios procesamientos dinámicos o limitadores para poder de a poco ir incorporando un poquito de de presencia a la voz luego utilizo otro fat filter que con esto pues termino de eliminar las frecuencias que agrego con el rbax pero como no lo tengo agregado pues le quito el ecualizador pues lo dejo en cero y por último agrego un otro limitador más escuchas 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 o puede que no tengan muchos agudos escuchas 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 puede que tenga aquí muchos agudos escuchas 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 escuchas, escuchas y como notan con la misma sustracción estoy enviando un poco al piso todas las frecuencias del ceseo, yo tengo un problema con la voz que tengo poco medio, entonces a veces le agrego un poquito, pero en este caso del micrófono pues lo dejo ahí y lo que hago pues luego de toda esa configuración es guardar la plantilla si se quisiera y luego aplicar, para que a futuro cuando haga una grabación con similares características poderla utilizar y bueno, esa sería la primera parte de ecualización luego pasamos al siguiente punto que sería el video de cómo armar todo esto en producción, hecho sugerencias, comentarios en la parte de abajo, ya saben